Antójate de esta receta, panceta de cerdo a la cerveza, blandita y delicioso. Quédate porque te enseño cómo la preparamos. Vamos a utilizar panceta de cerdo, yo solamente voy a utilizar este pedacito y por esta parte vamos a adicionarle lo que es bicarbonato de sodio. Vamos a colocárselo y dejarlo dos horas con el bicarbonato de sodio. Pasadas las dos horas vamos a enjuagarlo muy bien para retirarle todo el bicarbonato de sodio lo secamos y ahora lo llevamos a una sartén. Y vamos a asegurarnos que se dore por todos lados. Una vez que se ha sellado por todo lado vamos a adicionarle una lata de cerveza. La cerveza es de su preferencia, esta la compré en el de uno, creo que se llama Bronia. Ahora vamos a adicionarle sal. También la condimentamos con paprika. Ajo en polvo. Pimienta negra molida. Y el condimento de su preferencia, yo voy a utilizar este que tiene ajo, pimienta, hierbas naturales y cúrcuma. Y por último vamos a adicionarle salsa de soya. Vamos a adicionarle una buena cantidad de la salsa. Y ahora vamos a taparlo y dejarlo cocinar por este lado durante 10 minutos a fuego bajo. Pasado los 10 minutos, miren cómo se ve espectacular. Vamos a darle la vuelta y vamos a dejarlo cocinar aquí hasta que se reduzca la cerveza con los condimentos. Listo, ya se ha cocinado muy bien, se redujo la cerveza y ahora vamos a cortarlo. Huele delicioso y miren lo blandito que está, por eso se deja cortar tan fácilmente. Miren lo provocativo que se ve. Sin duda esta receta es deliciosa, sé que les va a encantar. Ahora vamos a emplatarlo y a probarlo. Miren lo buenísimo que se ve. Ahora voy a probarlo. Queda buenísima la panceta de la cerveza, queda blandita, súper fácil de comer, deliciosa. Se las recomiendo. Háganlo, envíenselo a alguien para que también lo haga. Y no olviden seguirme. ¡Gracias! ¡Gracias!